El fenómeno mar de fondo que se suscitó el fin de semana, sorprendió y afectó a comerciantes de la costa chiapaneca. En la zona de las escolleras en Puerto Madero, varias palapas fueron dañadas y algunas de ellas quedaron destruidas. Pues no sé, así de repente se comenzó a salir el mar. No habíamos esperado así estos tumbos, pero ya ve, se llegó la ocasión esta. Eso es lo que terminemos que pase todo, primero yo salga bien todo. Venimos, yo andré pescado, pero no pudimos bajar. Ya no pudimos bajar para allá. Este fenómeno es provocado por el Frente Frío número 49. Autoridades de Protección Civil llaman a extremar precauciones, porque los efectos de este fenómeno natural podrían durar al menos unas 48 horas. El derivado del Frente Frío 49, que está todavía débil pasando por nuestras costas del Pacífico, originó y provocó estos oleajes altos. Todo eso está provocando en esta zona de las escolleras aquí en Puerto Madero, que tomemos algunas precauciones. En la zona de las escolleras y playa San Benito del municipio de Tapachula, se desalojaron varias casas y comercios como medida preventiva. Hay una persona lesionada de aproximadamente unos 45 años, que no pone en peligro la vida lo que le ocurrió. Sí tenemos por ahí cuatro palapas destruidas completamente por el fuerte oleaje. Asimismo, estamos haciendo algunas evacuaciones preventivas, ya que el oleaje continúa y está llegando a la parte de la margen izquierda de la carretera. Para atender a la población afectada, participaron elementos de la Policía Estatal, de Protección Civil, del Ejército Mexicano, así como de la Marina Armada de México, para cuidar la vida de los habitantes de estos lugares y prevenir que se acerquen mucho a los lugares donde impactan las olas con mayor fuerza. Con información de Rafael Gómez, 10 Noticias.